Yo nunca, nunca pensé que aquí fuera yo a bailar Con este ritmo de sol, tan suave y tan sabroso Que me suene en el bongón, porque yo quiero gozar Oye, hasta que no pueda más Que me suene en el bongón, porque yo quiero gozar Que me suene en el bongón, porque yo quiero gozar Porque yo quiero bailar, con el ritmo de estresón de mi sol Que me suene en el bongón, porque yo quiero gozar Que mira bong, que mira bong, que mira bong Que me suene en el bongón, bococero Que me suene en el bongón, porque yo quiero gozar Que me suene en el bongón, porque yo quiero gozar Que me mueven el bombón, porque yo quiero votar Que me mueven el bombón, porque yo quiero votar Que me mueven el bombón, porque yo quiero votar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.